¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Y hoy contamos como invitado al licenciado Marco Tulio Mendoza, que es el director de comunicación social de la Unión Nacional de Padres de Familia. Marco, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentras hoy? Muchas gracias por la invitación, con un tema muy importante y muy agradable. Así es la participación de los papás. A veces resulta que los papás no queremos participar o no sabemos cómo participar. Ahí es donde luego se presenta esa disyuntiva frente a la responsabilidad que tenemos a la hora de encontrarnos en la escuela. ¿Participamos o no participamos o cómo participamos? A veces se quedan muchos de los papás afuera de la escuela, ya entregaron a sus hijos, ya cerraron las puertas y siguen allá afuera. ¿Cómo podemos empezar a reflexionar sobre este tema, Marco? Exactamente. Los papás debemos preocuparnos por la participación en dos vías. ¿Cómo participo dentro del plantel escolar propositivamente? Que podamos participar junto con los maestros, junto con los directivos, en los mismos consejos escolares de participación social. Ver cómo tenemos esta actividad, cómo podemos proponer, cómo podemos participar. Y fuera de la escuela, con nuestros hijos, cómo va en la escuela, las tareas que le dejan hacer, cómo puede participar dentro y fuera, serían las dos vías principales. Vamos por partes, porque ya lo habíamos mencionado en algunos de los programas que hemos tenido. Cuando les piden a los papás, cuando nos piden que formemos parte de esta mesa directiva de una escuela, que seamos los vocales del salón, híjole, cuesta mucho trabajo y por lo general es que repita fulano, que repita sultana, que ha sido la representante. Y bueno, todos entendemos que hay ocupaciones, tanto en el hogar como de trabajo para todos los padres de familia. Pero sin lugar a dudas, ese es el primer compromiso de estar al frente del grupo, como representante de un grupo. Pero también cuando los maestros nos mandan llamar, cuando los maestros nos piden que estemos nosotros ahí en el salón de clases, nos llaman por algún problema de conducta con nuestros hijos, nos llaman porque hay que firmar boletas, nos llaman porque va a haber alguna conferencia, por algún motivo se nos pide que estemos ahí. Ahí es donde empieza la participación en la escuela. ¿Cómo lo ven ustedes en la unión, Marco? Efectivamente, hemos asociado esta participación o estas idas a la escuela con algo malo, ¿no? Nos van a regañar, nos van a dar una queja, o bien yo como papá voy a dar una queja del maestro, del compañero que molestó a mi hijo. Entonces hay que ir evolucionando. Hay una encuesta que hace una institución sobre la participación social en general de la ciudadanía mexicana. ¿Cómo nos encontramos ahí? Tenemos niveles muy bajos, ¿no? Preocupantes. Menos del 8% participan en alguna cuestión social, en alguna asamblea de barrio, en un consejo escolar, en alguna sociedad donde puedan involucrarse activamente en la solución de algún problema, la sociedad no está participando, es menos del 8%. Entonces el consejo para los papás, hay que acercarse a la escuela, sobre todo por nuestro hijo, ¿no? Para ver qué niveles está alcanzando, dónde tiene problemas, dónde podemos apoyarlo, para que de ahí comience la participación y sobre todo que demos ejemplo a las nuevas generaciones de cómo participar. El niño, el hijo que ve la participación activa de sus padres en la problemática social o en esta sociedad participativa, entonces el niño aprende también a hacer. Es un buen indicador enseñar a participar a través del ejemplo, pero supondría yo, a lo mejor ustedes tienen más datos más específicos, más concretos, que la participación de los papás se dé por los festivales, por las posadas, por las noches coloniales o quermesas que se hagan. Ahí es donde en teoría tendríamos un poco más de participación, pues porque es en fin de semana o porque ya es muy tarde y hay ese tiempo, diríamos, para poder estar ahí. Pero hay otros aspectos, como acabas de mencionar, que son una gran responsabilidad de tener que estar ahí presentes participando, no solamente físicamente en la escuela, sino también desde el hogar. Claro, el padre hoy en día debe de fijarse metas, debe de fijarse metas para saber cómo está su hijo en relación con los demás alumnos, ahora que tenemos las evaluaciones, tanto de maestros como de alumnos, para saber dónde son los nichos, las oportunidades para mejorar, empezando por nuestro hijo, ¿no? ¿En qué aspectos? En matemáticas va abajo, ¿no? Entonces habría que ponerle mayor atención a esa materia en específico, acercarnos más, cumplir con las tareas, etc. Eso por un lado y luego por otro lado la participación activa dentro de las decisiones de la escuela. Hay que recordar que actualmente la ley como se modificó, donde la Unión Nacional estuvo participando activamente para que el padre de familia sea parte del sistema educativo, que antes se conformaba solamente por los maestros y por los alumnos, ahora también el padre de familia puede participar activamente dentro de las decisiones de la escuela. No confundir tampoco con la cuestión de estar dando lata todo el tiempo, ¿no? A los directivos, a los maestros. Se vuelve un dolor de cabezas para muchos directivos y maestros, tener a los padres de familia allá adentro, ¿no? No, sino que esa participación se vea activa, propositiva y con ganas de mejorar. Has dicho un tema ahorita importante que es donde podríamos partir como padres de familia. Nos referimos a la boleta de calificaciones. La boleta de calificación se puede convertir en un momento complicado para los hijos porque viene el regaño, viene la llamada de atención o viene la felicitación. Pero sin duda alguna, como mencionabas, la boleta de calificaciones sirve para que exista ese diálogo entre padres e hijos y posteriormente acercarse en la escuela con los maestros o el maestro específicamente de la asignatura para saber qué está pasando con su hijo en el desempeño, inclusive con la propia directiva para saber qué sucede, porque a lo mejor luego puede ser que a lo mejor hasta un maestro pudiera ser el que ha generado alguna complicación ahí y se necesita ese diálogo para poderlo hacer, ¿no? Efectivamente, mira, cuando nosotros hablamos de crear una comunidad escolar donde puedan participar directivos, maestros, alumnos, padres de familia, es precisamente para detectar persona por persona qué está pasando. Habrá quienes tengan mejores habilidades para las matemáticas, habrá quienes tengan más habilidades para la materia de español, de civismo. Entonces, ahí es donde debemos de platicar, crear una verdadera comunidad y, ¿por qué no? Acercarme yo al directivo, al maestro para decirle mi hijo actualmente tiene tales problemas en casa y que el maestro pueda platicar, ayudar a entender la problemática que está viviendo el alumno y lo mismo al revés, si el maestro busca al padre de familia para decirle estamos viendo estos comportamientos distintos del alumno, bueno, entonces el papá prenderá la alerta para saber que algo está pasando con sus hijos y entonces esta comunidad educativa será en beneficio del alumno para que pueda mejorar no sólo en lo educativo, sino en todos los aspectos. Hay padres de familia que nos han comentado, a mí en lo personal en algunas ocasiones, de algún problema que ellos perciben con sus hijos en la escuela. ¿Qué recomendarías ahí? Es decir, que solamente vaya el papá o que mejor se integraran los papás, de alguna manera, entiendo que el consejo de participación por ahí sería esa mecánica, pero para que pudieran ellos dar la pauta ante problemas como la inseguridad, la violencia, las adicciones que se presentan entre los jóvenes, que las adicciones van en muchos sentidos, desde las adicciones a los dispositivos móviles o a las adicciones a temas de salud. ¿Qué sugerirían ahí para comenzar ese punto? Entonces, ir los papás y hablarlo directamente, plantearlo a título personal, pedir y provocar que se cree el consejo de participación. ¿Cuál es la experiencia que la Unión tiene, en este sentido a nivel nacional, de las mecánicas de participación de los padres de familia en las escuelas? Mira, afortunadamente se está dando ya una participación más activa de los papás. Entonces, efectivamente, el Consejo Escolar de Participación Social es un muy buen escenario para proponer desde actividades deportivas, cómo convivir, cómo mejorar, en qué gastar, en qué se puede hacer el gasto, todo en beneficio. Se pueden proponer desde torneos deportivos, actividades culturales, actividades de otro tipo de convivencia, precisamente para prevenir el tema como de las drogas, como las adicciones, con actividades que beneficien al niño y que nos haga crear una comunidad donde todos nos conozcamos y nos ayudemos. Marco, ¿cómo empezar el tema del consejo? ¿Cómo iniciarlo? ¿De quién debe, en dónde cae la responsabilidad o la iniciativa? ¿En el director, en los maestros o en los padres de familia o en los tres? ¿Y cómo iniciarlo? Desde los tres se da una convocatoria, sobre todo al principio del año escolar, se invita a participar, hay que recordar que el consejo debe de estar compuesto por 50% más uno de padres de familia, pero participan también directivos, maestros, inclusive asociaciones o vecinos pueden participar en pro de la mejora de la escuela, del colegio. No exime que la secundaria se encuentre en zona urbana o rural o suburbana, o sea, es para todas las escuelas de todos los niveles. Es para todas las escuelas, inclusive hay unas buenas experiencias en zonas rurales donde hay consejos donde participan y donde los papás ayudan, por ejemplo, para la cuestión de la comida o del lunch, donde se juntan todos para preparar la comida para todos los alumnos. ¿Hay algún protocolo para iniciar el consejo de participación? ¿Hay que cumplir alguna serie de requisitos? Porque entiendo que fue publicado, ¿no?, en el diario oficial de la federación. Efectivamente, sí, sí hay un protocolo, sí se firman algunas actas, se elige a quién va a dirigir el consejo, cómo van a participar, e inclusive hay una metodología para que mensualmente se reúna y se propone actualmente los temas a tratar. ¿No es burocrático? ¿No se volverá burocrático? Digo, qué bueno que está institucionalizado, pero ese llenar actas o ese protocolo de reuniones no entorpece, sí facilita, sí agiliza, porque finalmente es el compromiso y la preocupación de los papás de decir queremos estar cerca de nuestros hijos, queremos acompañarlos. Sabemos que están entrando en la etapa de la adolescencia donde lo que menos quieren es que los lleven a la escuela o que los acompañen a una fiesta, sino que sea de léjitos, pero los papás siempre serán los papás que estamos preocupados por el entorno que están viviendo nuestros hijos. Sí, mira, sí hay una documentación, lo cual es importante y tiene una razón, el dejar por escrito las propuestas que se hacen pueden servir de ejemplo a otros grupos, a otras escuelas, pero sobre todo estas propuestas pueden llegar a la autoridad educativa y ellas pueden utilizarla para una planeación, ya sea en ese mismo ciclo escolar o en el siguiente ciclo escolar, se puede hacer una planeación con todo lo que propusieron ahí los padres de familia, por eso es importante tener estas actas para que la autoridad educativa pueda prever y tomar en cuenta esas recomendaciones. Esa me parece que puede ser una gran ayuda porque luego de repente los papás llegamos a comentar pues que el director, que el director se encargue y que pida, sabiendo que el cargo que tiene y la importancia que significa el ser director, que el director se encargue de eso solamente y con esto le estamos dando fuerza a toda esta comunidad que es maestros, padres de familia, alumnos y papás para poder fortalecer. Nos indican que están llegando algunos chats para comentar, ahorita que tengamos aquí el invitado con nosotros, si nos hacen favor de decir cuáles son y saludamos a quienes están conectados con nosotros. Sí, hay unas preguntas, nos preguntan, ¿es recomendable el entablar una comunicación padre-padre sin tener en cuenta autoridades dentro del plantel? ¿Qué plantean ahí, Marco? Perdón, la pregunta cómo era, un diálogo entre quién y quién? Entre padre a padre. Sí, sí es bueno que los papás intercambien, es muy bueno, de hecho lo vemos en la mayoría de las escuelas, como los papás cuando van a dejar a su hijo a la escuela, normalmente entre ellos platican y se exponen muchos de estos casos, inclusive hasta, oye, ¿qué te pareció la tarea que dejaron, cómo la resolvieron? Entonces, es bueno ese diálogo entre papá y papá, pero también es recomendable que cuando haya algunas sugerencias, se acerquen de una manera amable y pertinente a la autoridad para hacer esas sugerencias. Pero ya un poco más sistematizado, porque a lo mejor encontramos la misma problemática que tenemos entre nuestros hijos, ¿no? ¿Tenemos alguna otra inquietud aparte del chat? ¿Cuál sería la recomendación respecto a si hay algún problema y el padre del otro alumno no es un padre participativo? ¿Cómo invitarlo? ¿Cómo contagiarlo, Marco? Ese, como decíamos al principio del programa, es uno de los aspectos que fallan en la sociedad mexicana, el que no sólo el papá, sino que el ciudadano no participa. Yo creo que la mejor recomendación es cuando el papá vea que el resto de los papás participan, gente llama gente, ¿no? Entonces, cuando ellos vean que hay un consejo que funciona, un consejo participativo, un consejo que está tomando decisiones en conjunto, los demás papás se irán acercando. ¿Ustedes en la Unión Nacional de Padres de Familia, Marco, tienen alguna metodología, alguna herramienta que capacite, que forme, que ayude a facilitar este impulso de los consejos de participación para crear esta cultura de participación en las escuelas? Sí, tenemos ahí algunos talleres de cómo hacer efectiva esta participación, de cómo hacer la propositiva, de cómo hacer una participación en positivo, ¿no? Sí tenemos algunos cursos, tenemos algunas pláticas de cómo llevarlo a cabo, pero la mejor manera es participando, acercándose. El compromiso primero que tengan los padres de familia y después buscar la herramienta que nos pueda ayudar. ¿Tenemos alguna otra del chat? Bien, si no, pues vamos prácticamente ya a concluir, a dar las conclusiones acerca de este tema de la participación de los padres de familia en las escuelas. ¿Algo que quieras cerrar con estas ideas, Marco, a quienes nos están viendo y escuchando en este momento? Claro que sí, mira, aquí lo que intentamos es que la sociedad en general, mucho más los padres de familia nos volvamos unos agentes participativos con fin de mejorar la educación integral de nuestros hijos. Como decíamos al principio, el hijo que ve que su papá participa, normalmente él también participará en las decisiones de su entorno, ya sea como jefe de grupo, organizándose con sus mismos compañeros. Pero la importancia es mayúscula porque solamente podemos exigir buenos resultados cuando participamos activa y propositivamente. Este es el gran compromiso que nos hemos fijado con este programa, precisamente, papás y mamás participando. Hoy el tema que nos ha reunido es precisamente es el de lograr la participación, cómo contagiarla, cómo promoverla y qué es lo que debemos hacer en esta participación. Nos gustaría poder contar un poco más adelante, Marco, si nos lo permites, con algunos casos de algunas escuelas en donde tuviéramos ya algunos ejemplos prácticos de qué es lo que ellos han logrado en este ejercicio de la participación, porque finalmente los frutos que ustedes hayan logrado tener, entiendo que la unión participa con esto a nivel nacional. A lo mejor algunas de las experiencias vividas en otras secundarias, en otras partes del país, nos puedan ayudar precisamente para que los padres de familia del Valle de México pudiéramos tener un panorama más amplio de lo que han logrado e intercambiar esas vivencias, esas experiencias. Claro que sí, sería muy importante, hay muchas experiencias exitosas y el compartirlo sería muy importante para que nuevos colegios, nuevas escuelas se sumen a esta actividad de participación y veamos poco a poco cómo va mejorando la educación. Pues muchas gracias licenciado Marco Tulio Mendoza, director de comunicación de la Unión Nacional de Padres de Familia que nos ha acompañado el día de hoy y a todos ustedes que nos han seguido por la web, nuevamente les agradecemos el favor de su atención, el poder platicar acerca de temas de interés para la comunidad educativa y donde podamos en lo particular servir a los padres de familia a través de esto y obviamente también a los maestros en la mejora de la educación de nuestros hijos, papás y mamás participando. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México, México! ¡México! 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 Gracias por ver el video.